Rechazamos categóricamente cualquier iniciativa de reforma constitucional. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Vargas Mardonado, rechazó la propuesta alegando que en su momento este mecanismo se implementó para afectar al doctor José Francisco Peña Gómez y ahora se quiere eliminar para salvar a otros. Eso es lo primero que refleja una muestra de debilidad por parte del gobierno y trastorna un poco lo que son los aspectos constitucionales establecidos a la fecha y que se han regido durante los últimos 20 años. En otro orden, Vargas Mardonado se opuso al fideicomiso de Punta Catalina y recomendó llevar el tema al seno de la Comisión del Pacto Eléctrico en el Consejo Económico y Social. Pero es un proyecto que ya está construido, que está en funcionamiento y que está dejando beneficio al país y que está contribuyendo a paliar el déficit eléctrico que tienen las sedes. Yo entiendo que esto el gobierno debe asumir la responsabilidad de administrar con transparencia a través de las instituciones que tiene el Estado para eso. Otros sectores sociales y políticos también han rechazado la propuesta que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que se encuentra en poder del Senado de la República. Vargas Mardonado habló en el marco de la conmemoración del 83 aniversario de la fundación del PRD en Cuba con una ofrenda floral en la Casa Nacional de esa organización política. Margarita Miris, R.I.N.I.N.